Hoy, te mostraré cómo configurar Google Analytics para tu Tour MPS Skin. Cada skin tiene una pestaña llamada Analytics. Allí puedes vincular tu ID de medición de Google Analytics. El ID de medición siempre comienza con el guión G. Para obtener este ID, primero tienes que configurar un nuevo stream de datos en Google Analytics. En mi cuenta de ejemplo, no hay ningún stream configurado actualmente. Puede configurar un nuevo stream de datos haciendo clic en el banner de la parte superior o accediendo al panel de administración situado en la parte inferior izquierda, navegando hasta Configuración de la propiedad, Recogida de datos y haciendo clic en Stream de datos. A continuación, seleccionamos Web, tras lo cual se abre la máscara de entrada. Ahora, introducimos la URL del skin y un nombre eterno. Después de guardar, hacemos clic en el stream para ver los detalles del web stream. A la derecha, ahora verás su nuevo ID de medición. Copiamos este ID. Lo introducimos en nuestro MPS Skin y hacemos clic en Save. Tenga en cuenta que, para que el stream funcione, necesitas habilitar las cookies en la configuración base. Y ya está. Tu stream ya está configurado y listo para recoger datos. Google Analytics puede tardar unas horas en mostrar los datos. En mi ejemplo, esperé alrededor de una hora. Hay diferentes maneras de ver los datos en Google Analytics. En Inicio, los datos pueden tardar hasta 24 horas en mostrarse. En Informes, verás una opción que dice Tiempo real. Los datos deberían mostrarse relativamente rápido. En Event Count puede ver, por ejemplo, en qué etiquetas o puntos de información se está haciendo clic. Los clics, desplazamientos y hovers se escriben como eventos. En la vista, en tiempo real, puede hacer clic en los eventos individuales para recibir más información sobre el evento. Estos se llaman parámetros de evento. Uno de estos parámetros es la etiqueta del evento, que indica, por ejemplo, el nombre de la etiqueta o del punto de información sobre el que se ha hecho clic. En la sección Informes, también verá una pestaña llamada Eventos. En esa sección se enumeran todos los tipos de eventos. Desafortunadamente, no podrá ver los datos del parámetro de evento en los informes estándar sin registrar ese parámetro de evento como una dimensión personalizada. Sin embargo, esto se puede hacer navegando a la pestaña Admin y seleccionando Custom Definitions. Para obtener una guía más completa sobre cómo configurar dimensiones personalizadas, consulte el enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!